Y en las campañas por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y el candidato del PRI Miquel Arreola, pues literalmente dio un mal paso. En la colonia Doctores quiso verificar el mal estado de una coladera en la que según vecinos varias personas se habían caído por accidente. Y pues sí. Mejor dejarlo abierto porque lo vean, porque si lo pisan se acaba de hacer. Es que aquí te vas. Sí, se va uno. Es un peligro esto. Pues sí, un peligro.